Una persona se acercará a darte explicaciones pronto. Al parecer, esta persona necesita hablar contigo y decirte que no es eso que tú estás pensando. Lo que quizás quiso decir o lo que hizo, no lo sé. La energía de la semana enmarca con el Seis de Espadas buscar la tranquilidad, la paz y la calma. Así eso implique tomar distancia de hábitos, personas y pensamientos. El Seis de Espadas casi siempre nos está buscando nuestra tranquilidad por encima de todo. Hay una sanación espiritual. Capricornio, eso es lo que viene esta semana. Quédate porque con detalle voy a contarte lo que los ángeles te quieren decir en la semana. No sin antes invitarte a que me des manito arriba, un corazón o un comentario a este video. Me encantaría saber que detrás de pantalla estás tú mirándome. Signos con los que tratarás Sagitario, Virgo, Leo, Capricornio, Libra, Escorpión y Virgo. Y un mensaje decreto de mis ángeles para ti dice lo siguiente. La carta que estaba abajo ya estaba volteada, por lo tanto tomaré esta. 10.10. Mantenga sus pensamientos positivos, Capricornio, y sea paciente, ya que todo está funcionando para su bienestar. Confía en que sus ángeles están trabajando detrás de escenas para ayudarlo. Escriba y decrete en los comentarios, soy paciente, decrételo, decrételo, soy paciente. La paciencia será tu prioridad en la semana y será como que la base de todo, ¿ok? Energía general para usted, ¿cuál es la energía general? ¿Qué es eso que viene, que trae, que hay para ti en la semana? La carta del tres de copas. El tres de copas nos habla de festejo y celebración y nos habla de dejarse influir por terceros. Es una semana donde hay que tener autonomía propia para tomar nuestras decisiones. También habla de encuentros con amistades y personas con la cual la pasarías increíble. Y de hecho, que a través de estas terceras personas podrías coincidir con personas interesadas en la parte emocional contigo. Porque salen princesas, salen tres princesas y salen tres ranas o tres sapitos. ¿Qué quiere decir esto? Como que match, ¿no? Entonces me da la sensación de que puede haber una semana donde salas con amigos, con personas y a través de ellos puedas conocer a más gente y consolidar como un date donde pueden pasar muchas cosas entre tú y alguien que apenas conoces. La energía a favor de tu semana es el sol. El sol, luego de venir de la noche, porque el seis de espadas es la noche, venir al sol, que es la luz y la claridad, luego de ese periodo negativo de ideas, por fin la calma y la tranquilidad llega a ti y hay luz, hay visión, hay claridad, hay, yo podría decir, tranquilidad. El sol también representa hacer las paces y el sol representa a alguien igual que yo. Energía en contra, que debes tener cuidado, la reina de bastos. De no ser a veces tan estricto o estricta o quizás para algunos de ustedes como que esconderse del mundo, cuando no se siente cómodo. Callar cosas que deberías decir y sobre todo como que dejar que tus pensamientos vuelen tan altos que de pronto como que cambien la realidad. Es una semana donde hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Trabajo y economía, la carta del paje de oros, habla de cuidar mucho el dinero porque te va a costar conseguirlo y habla mucho de estar estudiando, de estarse preparando para una entrevista, estudio, examen o algo parecido. En el amor, la energía amorosa es la carta del mago. El mago es una carta buena porque nos habla de nuevos comienzos, pero el mago casi siempre representa personas jóvenes o personas muy diferentes a mí. Por otro lado, puede ser que también esté representando múltiples opciones, entre las cuales está Virgo, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Personas de esos signos zodiacales. Y dice, de noche alguien va a intentar seducirte para que algo más entre ustedes dos pase. Pero vamos a ver con más certeza qué viene, qué hay. Ahí decía ir a comer. Dice aquí, mañana, dice aquí, curándome una reunión de amigos donde puedes encontrar un match o una pareja o con tu pareja. El martes, rezar, orar y tener fe. Ir más despacio. Toma como te resuenen esos mensajillos. Veamos qué dicen, solteros y solteras. La carta del siete de espadas. Una persona que no actuó de la mejor manera contigo, que hizo cosas escondidas o no se mostró del todo honesto, pudiera estar considerando y pensando en tener un diálogo con usted porque no se siente cómodo desde el momento que hizo esa situación y probablemente pudiera estar considerando acercarse a pedirte una disculpa porque sabe que quizás hizo mal en su momento. La carta del emperador. Sin embargo, Capricornio es un signo que no tolera ese tipo de cosas si pudiera estar, pudieras estar un poco molesto o poniendo límites, delimitándole, poniéndole límites a una persona y muy difícilmente podría esa persona volver a, tú podrías confiar en esa persona, lo que siento, ¿no? ¿Quién se acerca pronto? Varias ofertas. Vuelve y me menciona que es una semana de ofertas emocionales para ti. Si tienes una persona especial, sales, charlas o hablas con alguien pero aún no son pareja, dice que una semana con el cinco de copas donde muy probablemente como que te pueda decepcionar algunas de las cosas que esta persona hace y entonces pudieras tú estar considerando nuevas opciones al respecto. La carta del seis de copas. Pero esta persona se disculpa. Aquí yo veo que se disculpa o trae una explicación al respecto antes de que tú mires esas nuevas opciones. Esta persona intentará lo que sea para poder hablar contigo. La carta de la emperatriz de la suma sacerdotis es una carta que es muy intuitiva y nos dice que es una persona que conoce mucho de energías y muy probablemente puedas estar sintiendo, percibiendo que algo aquí no te cuadra. Es una semana donde yo siento que si esta persona no hace lo que dice probablemente tú le pierdas cualquier atención y prefieras dejarle atrás. Un consejo es la carta del nueve de copas, el nueve de oros, porque realmente tú estás bien así como estás y no te va a faltar absolutamente nada, ni personas, ni pretendientes, ni trabajo, ni nada. Entonces como que realmente te darás cuenta que no le necesitas y muy probablemente estarás siendo un poco más dura con esa persona o duro. Parejas. Esta es una semana de avances. Con la carta del carro puede también estar hablándonos de viajes o nos puede estar hablando de controlar nuestros impulsos. La carta del caballero de bastos. Entender que el otro no es como yo o no hace las cosas de la misma forma que yo. Por lo tanto hay que tener cierta empatía. La carta del nueve de bastos. Recordar que mi pareja no es mi rival. Que cuando yo hablo con mi pareja no necesariamente es quien gane la pelea, sino llegar a acuerdos estables, bonitos y buenos para ambos. La carta del ocho de copas. No salir corriendo y evitar la situación porque una relación se construye, no se deja tirada. Exparejas. Personas del pasado. Cambios drásticos. Personas que te piensan para estas fechas. Están como interesados en saber de ti. Les gustaría como un acercamiento. No necesariamente alguien reciente. Puede ser una expareja de hace mucho tiempo atrás o alguien con quien casi tienes una relación. Lo recuerda y dice que hubiera pasado. Sí y te va a estar pensando mucho. Probablemente por las noches podría estar mirando tus redes sociales y si le tienes bloqueado o bloqueada usarla de alguien más para verte. Un mensaje final para esta lectura me habla de la torre. La torre es una energía donde dice si se crean cimientos débiles en un lugar donde muy probablemente no se deban hacer o con acciones o personas que no se deban hacer es probable que cualquier cosa lo tumbe. Sin embargo, me da la sensación de que estás rodeado de gente que te ama, que te quiere, te valora y que es muy inteligente tanto como tú y te van a estar protegiendo de dicha situación. Así que es una semana donde independientemente de lo que suceda hay que mantener la calma, la tranquilidad, ser paciente y crear cimientos fuertes y estables de los vínculos que crees. Iniciales de personas con las que vas a tratar, hablarte, verte, charlar o tener algún tipo de acercamiento son estas que estoy viendo en la pantalla. Aquí veía la letra A y se me desapareció. Si te ha gustado esta lectura déjamelo saber. Mis bendiciones para ti. Feliz inicio de semana. Recuerda que mientras haya vida, todo es posible. Sé paciente. Bye, bye.